Expectativa Arte en sandía Un proyecto que hará que Miguel Ángel se revuelca en su tumba Porque llegó alguien mucho más artística que él Podrá lograrlo Mayre Wink Descúbralo en Expectativa y Realidad Amigos, no sé quién sea este bro Pero no puedo evitar usar este filtro Tampoco tiene nada que ver con el video Pero bueno, vamos a hacer arte en sandía Vaca de Snow y usar este filtro es muy fascinante Amigos, llegó el momento que tanto me temí Que llegara, el momento en el que debo Enfrentarme al arte con sandía Ok, necesitamos varios instrumentos Me raspo un poco la piel Necesitamos un pelador, ustedes Cuando hagan esto, háganlo con mucho cuidado Que no pase esto a su mano Y no se hagan esto Bueno, necesitamos un pelador Necesitamos un mondador recto y un mondador curvo No encontré, pero según yo se parece un chingo a esto Ok, voy a hacer un dragón impresionante Que vi en el internet Lo primero que tengo que hacer es pelar mi sandía Con cuidado Y gracia Cabe aclarar que vamos a hacer muchos tipos de arte en sandía O sea, voy a hacer este dragón que me pareció súper cósmico Vamos a tratar de hacer una flor Y también vamos a tratar de hacer un rostro humano Pero vamos a empezar con este dragón Mientras seguimos pelando Creo que es mejor encontrar... Si encuentran uno así, es mucho más fácil que uno así Amigos, ¿por qué a mi sandía le gusta contar chistes groseros? Porque es una sandía muy pelada ¿Se entendieron? Porque la peleó todo Madre comediante Miren, ya la dejé muy bien pelada Y le dejé esto porque según yo Le va a dar cacheos Esto no dice el tutorial Pero según yo le va a dar como que un toque reptiliano Ahorita van a ver Ok, esta es la cabeza de nuestro dragón, ¿no? Entonces por aquí le tenemos que empezar a hacer como que su ojo reptil Miren, para no cagarle en el ojo Me voy a apoyar de un plumón comestible Siempre que usan algo en comida que sea comestible su plumón, ¿ok? O sea, más o menos para ubicarme Le voy a poner aquí los ojitos Le voy a poner aquí lo que sería según yo su naricita Su fosa Le voy a pintar aquí unos colmillitos Ok, para empezar el tallado del ojo Queremos que esto sea rojo Y que esto sea rojo Entonces lo vamos a empezar a tallar Con mucho cuidado Recuerden que si son muy chiquitos o muy idiotas No deben hacer esto Y brum, le quitan tan profundo como quiera Ok, ahora le vamos a hacer un parpadete Y para darle profundidad y volumen Le vamos a quitar aquí como que una Un cachito Y vean cuánta profundidad ¡Qué bien está quedando! Y también un parpadete inferior Ya me mamé, ¿verdad? Ya se lo parece un camaleón horrible Y le vamos a quitar tantito para darle profundidad Oigan, esto es muy fascinante Con razón la gente se obsesiona Ok, ahora viene un proceso muy de hueva Le voy a empezar a hacer como hexagonitos A toda su piel para que parezca un reptil Así, por toda, 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 toda su carita Oigan, según yo voy triunfal niveles cabrones Es que me preocupa porque el del tutorial Como que todo esto es ya rojo Pero como que no me animo a rebanarlo así Pero sí lo voy a hacer ¡No, Mayre del futuro! ¡No lo hagas! Pero bueno, creo que antes voy a darle vida a su sonrisa Tengo que respetar los colmillos Y quitar todo lo demás Así que adelante con las imágenes Ok, según yo voy súper triunfal Ven esta mirada coqueta Esta piel perfecta de reptil Ok, ya le hice sus tientitos Ya le hice aquí como que la fosa nasal Y creo que sí me voy a aventurar A hacer como dice el tutorial de pelarle todo aquí ¡No! ¡No! ¡Te estamos diciendo que no! ¡No lo hagas! ¡No! Oigan, qué oso que se ve aquí que estoy viendo Rubi Esa hembra es mala Es que esa hembra es mala, amigos Me topé con una hembra que es mala O sea, no es hembra, es güey Pero es mala, amigos ¡Aléjate de él! ¡Huye! ¡Te va a hacer daño! ¡Te va a hacer daño otra vez como todos! Su caricia es insulto para mi corazón Creo que me mamé Creo que me mamé también que iba Sí me mamé Te lo dijimos Te dijimos, se te advirtió Te lo dijimos Ya nunca me van a creer los reptilianos Ya no me van a aceptar en su logia Es que, ¿saben qué? Sí me mamé, amigos No debí hacer esto O sea, no debí quitarle todo esto Debí quitarle O sea, que quedara como a este nivel Y sobre este nivel ¿Qué todavía se...? A ver, lo voy a intentar No, ya, está perdido todo Pues miren Si se lo ve de este ángulo Es un super win Así es como un dragón reptiliano Que se metió al horrible mundo De la cocaína Entonces, sus conductos No sabes, valieron verga Por eso, amigos No se droguen Este consejo te doy Porque tu amigo reptiliano Que arruinó su vida Por la cocaína Soy Gracias, dragón reptiliano Por tan buenas lecciones Por eso digo que vamos a hacer la rosa O sea, no está tan mal Ok, no triunfé como reptiliano Entonces, ahora tengo que encontrar Otra manera de hacerme millonaria Y será Pues con el arte En rosas En sandías Tenemos que pelar nuestra sandía Con gracia y elegancia Ok, aparentemente nuestra sandía Tuvo un mal año Porque pasó de ser sandía A sandía pelona ¿Entendieron? Como Britney pelona Que tuvo un mal año Y se peló Madre comediante Madre comediante Bueno Hay que hacerle un circulete Aquí Con plumón comestible Vamos a hacerle como un borde O sea A ver Vamos primero a cortar Como el perímetro que dibujamos Ok, luego con un cuchillo Le tenemos que quitar todo esto Esperen, solo hay que repasarlo Y luego como medio centímetro después Le hacemos como otro circulete Porque miren Le tenemos que quitar todo esto Ok, ya que tengo un círculo Muy seguro de sí mismo Tengo que empezar a hacer Como unos pétalos Y darle profundidad De esos pétalos Que me están quedando increíbles Pétalo Y profundidad Al pétalo Y así En todos los niveles De la rosa Pétalo Y profundidad Al pétalo Pétalo Y profundidad Al pétalo Ok Ya quedó el centro Aquí obviamente ya la cagué Entonces vamos al siguiente nivel Vamos a hacer Pétalo Y profundidad Al pétalo Pero ahora por fuera Y así eterno Hasta que se nos acabe La sandía Ven Ya quedó otro pétalo Ok, ya tenemos una rosa Casi perfecta Y ahora vamos a hacer Como unos picoletes Picoletes Alrededor de toda la flor Picoletes Picoletes Y para darle forma Y volumen A estos picoletes Aquí le vamos a quitar Una partecilla Ligera Delgada Fresca Natural Fíjense que voy a empezar A dar cursos De esto Claro Pues bueno ya amigos Esta es mi flor O sea siento que no me quedó tan mal Para hacer mi primer intento Ahora voy con el reto Rostros humanos Ok Bendito sea Dios Último reto Reto rostro humano Hay que pelar Como una parte de la cara Voy a empezar a Como quitarle todo menos Voy a dejar un espacio Para la zona ceja Y la zona nariz Ok Zona ceja Zona nariz Ok Ahora le voy a quitar Solo una ligera capa A la zona nariz Y la zona ceja La grasosa zona T Hasta que se vea rojito Pero que apenas Empiece a ver rojito Ok Ahora voy a supercabar La zona ocular Ah no Porque luego Como le hacía Ok Voy a empezar a dar forma A la nariz Y ya Respetando los pómulos Respetando los pómulos Vamos a empezar A hacer unos labios Sensuales Y ahora yo si pensé Que me iba a quedar Algo muy semejante Al video Pero tal vez Fui muy optimista Oigan amigos Yo consideré Que para hacer eso Me iba a necesitar talento Que no tengo amigos Entonces mejor voy a hacer Con esto el pastel Más decepcionante Del mundo Seguramente lo han visto En internet Es una maldita mentira En la que tú Decoras una sandía Como un pastel Y obviamente Pues algo sirve Para decepcionar Al prójimo Entonces boom Pegas tu sandía La das como forma De pastelito Ok Entonces ya partiste Tu sandía Todavía tuviste El descaro De ponerlo En el plato De los pasteles Y luego lo vas a Inbetunar Para mantener La mentira Y el cinismo Oigan Debí suponer Que el betún No se iba a pegar A una sandía Pero no importa Porque tengo Mi madre esta De Betty Crocker Betty Crocker Ya patrocíname Por favor Me pasa usando Tus productos estúpidos No son estúpidos O sea Si me patrocinas No son estúpidos Como nada más patrocinas No son estúpidos No es cierto No son estúpidos Porque Ven como si son estúpidos Betty Crocker Tú y yo Podríamos tener Una mejor relación Si me patrocinas No es cierto No son estúpidos Son más O sea Son menos estúpidos Que yo Pero si son estúpidos Betty Crocker Perdón por haber dicho Que eras estúpido No eras estúpido Miren que gran Esperen Se va a arreglar Se logró arreglar Amigos Se logró arreglar Bendito sea Dios Si Betty Crocker Ya patrocíname Pero bueno Se logró arreglar Hermosa pastel Caidad Sanborn Si ahora vamos a ver Si logramos Decepcionar a alguien Para decepcionar a alguien El primer paso es Ilusionarlo Vía Whatsapp Con la idea De un pastel delicioso Y luego lo vuelves A ilusionar en persona ¿Qué sentirías Si te digo Que conseguí Pastel de 3 leches Deslactosado? ¡Qué maravilloso! Casi nunca encuentras Deslactosado, ¿verdad? No, es muy complicado Queremos Pastel 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 ¿Cuál es tu pastel favorito, Baby Ray? El de 3 leches El de 3 leches A ver A ver, vamos a ver ¿Acaso será? Será de 3 leches A ver, vamos a hacerlo rapidito ¡Órale! ¿Está bocabal? Es una maldita mentira ¿Estás triste? ¿Por qué pensaste que era un pastel? Yo dije Mmm, va a estar bueno ¡Ese es sandía! Está buenísimo Expectativa Realidad Miren, por haber sido el intento número uno No quedó tan mal Pero pues sí quedó un poco mal Entonces, intercúrgamos Se logró, amigos Se logró decepcionar a alguien Con ese pastel decepcionante Tal vez no logramos el arte en sandía Pero Logramos decepcionar a alguien Así que es un súper, súper win Así que sí, háganlo Y mándenme la foto De su amigo decepcionado A mi Twitter Que es Y gracias a mis bebés Ay, qué preciosos Que comparten mis videos Que esta semana fueron Fabiola García Cifuentes Te amo más de boca Luis Miguel Amó A Daisy Fuentes Hijas es villanela Eres más dulce que todos Los productos Marinela Y María Gabriela Naya Prefiero votar por ti Que por... ¿Qué es Ricardo, verdad? Ricardo Naya Porque tú eres súper genial Y a todos ustedes Nos amo Un buen Ya, voy a dejar este filtro No puedo Ha 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 ¡Hú!